¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Quiroga y Mesa piden al Tribunal Supremo Electoral prohibir la emisión de propaganda gubernamental ya que tiene fines electorales. La prohibición de la emisión de propaganda gubernamental ya que tiene fines electorales fue solicitada al Tribunal Supremo Electoral por los candidatos presidenciales Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Política Libre 21 y Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana. Exigimos al Tribunal Supremo Electoral que demuestre su neutralidad prohibiendo la propaganda electoral del Ejecutivo para evitar que el gobierno despide nuestros recursos en promover su imagen. Señaló Jorge Quiroga. Entretanto, Carlos Mesa sostuvo que el Tribunal Supremo Electoral debería limitar la propaganda del gobierno puesto que tiene un claro fin electoral y de promoción de la presidenta, además candidata, Yanine Áñez por la Alianza Juntos. El candidato a la presidencia por Libre 21 advirtió que la candidatura del gobierno replica las malas prácticas del pasado y gasta millones de bolivianos en propaganda electoral. También señaló lo que aplica para muchos debe aplicar para todos. Exigimos que el Tribunal Supremo Electoral demuestre su neutralidad prohibiendo la propaganda electoral del Ejecutivo y de todas las instituciones y reparticiones públicas para evitar que el gobierno despilfarre nuestros recursos en promocionar su imagen. Todos saben que en anteriores campañas electorales la propaganda gubernamental era mucho más que la asignación a los partidos y seguir haciendo lo mismo que el más es más de lo mismo. Tuto Quiroga también recordó que el Estado erogó 217 millones para la realización de las elecciones generales en octubre del año pasado, comicios anulados por irregularidades que favorecieron a la candidatura inconstitucional de Evo Morales, a quien tildó como tirano, cobarde que se fugó a la Argentina. Por otra parte, Carlos Mesa consideró que el gobierno disfraza la campaña electoral con una excusa de la lucha por la emergencia sanitaria que hoy enfrenta a Bolivia. E incluso la candidatura de Comunidad Ciudadana planteó que los medios estatales otorguen un espacio para difundir la propaganda gratuita de todas las candidaturas que participarán en las elecciones el próximo 6 de septiembre. Ambos expresidentes y candidatos coincidieron por separado en resaltar la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no dar recursos para la propaganda electoral. Escuchemos cómo los candidatos Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa expresan su petición al Tribunal Supremo Electoral para que limite la campaña gubernamental por parte del gobierno transitorio, que además de tener a Yanine Áñez como presidenta, también la tienen como candidata por la Alianza Juntos. Primero la petición de Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana, posteriormente Jorge Tuto Quiroga, y luego continuamos. La Alianza Comunidad Ciudadana acaba de presentar una denuncia contra la candidata de Juntos, la señora presidenta del Estado, Yanine Áñez, por violación al régimen electoral de la propaganda electoral. Con evidente abuso de poder, la presidenta aprovechando de su cargo y de los recursos económicos que pertenecen a todos los bolivianos, está realizando propaganda electoral prohibida por la ley. Nos referimos específicamente a spots y cuñas radiales, referidos al tema de la donación de la mitad de su sueldo y referidos al tema de la reactivación del plan de empleo. Se trata de una promoción de su imagen como candidata disfrazada bajo la apariencia de actos de gestión que no tienen ningún contenido verdaderamente informativo de relevancia para los ciudadanos. Primero la inmediata suspensión de spots y cuñas radiales en todos los medios de comunicación. Se apliquen las otras sanciones que establece la ley, entre ellas multas, por ejemplo. En cuanto salió el cronograma y se anunció estos recursos a la oposición y la anunciamos en varias entrevistas, es que era contradictorio y hasta doloroso para el pueblo boliviano ver que en un momento que enfrentamos la pandemia, que faltan respiradores, que faltan equipos de bioseguridad para policías, para militares, para médicos, para enfermeras, para la gente que está trabajando para traernos alimentos y medicamentos, era contradictorio. Pero imagínese usted estar a una familia en la puerta de un hospital viendo que no hay respiradores, viendo que faltan equipos de bioseguridad y en una pantalla mirando propaganda hubiera sido hasta ofensivo. Pero lo que vale para muchos debe valer para todos. Sabemos que el MAS durante años no había o cuando existía poco o algo de financiamiento de campañas de alianzas. Más allá de eso, la propaganda del gobierno y de reparticiones públicas era cuatro, cinco o seis veces más grande. Lo que vale para muchos debe valer para todos. No sigamos las malas prácticas del MAS. He pedido al TCE que elimine toda la propaganda electoral porque no es justo que el gobierno, cuando faltan respiradores, no los trae o que haya hechos de corrupción, esté haciendo propaganda cuando están en campaña desde el gobierno replicando las malas prácticas del MAS. Lo que vale para muchos valga para todos. Y finalmente, que en la querella contra los anteriores vocales y los que hicieron el fraude, se agregue la tipificación de daño económico porque el 2019, entre las primarias de enero y las generales de octubre, erogamos 244 millones de bolivianos que hoy podríamos tener para atender la pandemia, que no sirvieron de nada porque lo único que perseguían esos recursos, esas primarias, esas generales, era habilitar el cuarto mandato inconstitucional violatorio del referéndum de Evo Morales para que termine haciendo un fraude grotesco y monumental y terminamos con ese dinero perdido. Alguien debe responder por eso y en las querellas contra los vocales, los ministros que los ayudaron a hacer este fraude deben responder no solo penalmente por el fraude, sino por el daño económico que le hicieron al país. Hola, buenos días. Hoy es lunes 29 de junio de 2020. Han pasado 100 días desde que comenzó la cuarentena. Hemos heredado, todos lo sabemos, un gran fraude de salud, el fraude masista que nos dejó inermes, sin armas realmente, para enfrentar la pandemia. Pero lo que ha hecho el gobierno no es alentador. Pregunta en el tema de la salud. ¿Qué pasó con las pruebas para certificar el número real de contagiados? ¿Qué pasó con los laboratorios en los nueve departamentos del país? ¿Qué pasó con los trajes de bioseguridad necesarios para el personal de salud y para el personal policial? ¿Qué pasó con las unidades de terapia intensiva que había que incrementar de manera significativa? Poco o nada. ¿Se han aplicado las medidas del gobierno? ¿Se han aplicado los 1.500 millones de préstamos para conseguir y pagar salarios? ¿Se han aplicado los 2.200 millones teóricamente para respaldar a quienes requieren en medianas y pequeñas empresas un apoyo? ¿Qué pasó con el comienzo del trabajo de los 600.000 empleos ofrecidos por el gobierno? ¿Y qué decir del despilfarro y de la corrupción? ¿Los respiradores artificiales son una respuesta? La propaganda del gobierno, millones gastados en propaganda, que si el gobierno nos dijera a cuánto ascienden, nos quedaríamos abrumados por la cantidad de plata que se está tirando en vez de usarla en la lucha contra el coronavirus. El resultado, sin ninguna duda, de estos 100 días es muy desalentador por la mala gestión oficial de esta crisis. Esas fueron las palabras, por un lado, del representante de Comunidad Ciudadana y por otro, de Jorge Tuto Quiroga, quienes le solicitan al Tribunal Supremo Electoral que se limite la campaña electoral disfrazada de campaña por la emergencia sanitaria. El gobierno estaría gastando millones en esta campaña, que estaría siendo tergiversada por las elecciones nacionales que también enfrenta Bolivia. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Será correcta esta observación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay publicidad en extremo del gobierno con el fin de favorecer la campaña de la presidenta y candidata Janine Áñez? No olvides dejarnos tus percepciones al respecto. ¡Gracias!